¿Mirá tú? El chiquillo este ahora que quiere ir al baño. ¡Kevin Kaffner! ¡Kevin Kaffner! ¡Sal del baño ya! Que va a empezar la película de Los Simpsons. Ya, ya, el jodido este me va a chiflar. ¿Qué pasó? Mira. Aquí en el cine con el chiquillo. ¡Kevin Kaffner! ¡Que salga del baño ya! Mira. Ya va a empezar la película. Y el chiquillo este me anda. ¿Y ya se estropeó el proyecto? ¿Acomodado? ¿Acomodado? ¿Arregla eso ahí? ¿Que se le fue el color? ¿Acomodado? Señora, señora, esta película no tiene color. Es en blanco y negro. ¿En blanco y negro? Sí, sí. Yo me quedo con... Mira. ¿Y esto es así ahora? Sí, señora. Las primeras películas que se hicieron, se hicieron en blanco y negro. ¿Y qué me quiere decir tú a mí con eso? Vamos a ver, señora. Yo creo que usted se ha equivocado, ¿eh? La película de los Simpsons es en la sala de al lado. Y hace media hora que empezó. Así que está usted con retraso. ¿Tú me estás llamando retrasada a mí? No, 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 señora. Vamos a ver. Yo me quedo boba. ¡Kevin Kaffner! ¡Shh! ¡Que salga del baño ya! Señora, por favor. Tenk vad du kan hita på. Yo me acuerdo que tú no te troas. Pero es verdadera que te dije. ¿A mí? No es verdadera que te dije. ¿Vas a nuestro peor sonido también? Señora, es que están hablando en sueco. En sueco? Sí. Pues a mí lo que me gusta es hablar en zapatillas. Señora, por favor. Mira, ¿y tú cómo te llamas? Oiga, yo le digo mi nombre, pero se está calladita, ¿vale? Yo me llamo Felipe. Ah, mira, como las galletas. Las galletas se llaman príncipe. ¿Y qué te digo yo? El príncipe Felipe. Mira, yo me llamo Chona. Pero me puede llamar Chonita. Y así entramos en confianza. Señora. Aunque a mí no me gusta la confianza, pero tampoco me voy a volver loca ahora tampoco. Señora, por favor. ¡Que me encanta! O sales del baño o te arrastro por donde tú sabes. Oiga, señora, estoy viendo la película. Señora, estoy viendo la película, ¿sabes? Estoy viendo una película. ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo me quedo, Bob? ¿Y qué estoy viendo yo entonces? ¿El techo? Es que no se le entiende nada, ¿oí? Pero eso es como si tuviera un papa de la boca. Sí. Tiene que leer los subtítulos. ¿Los subtítulos? Sí, los subtítulos. Son esas letras que salen por debajo. ¿Yo tengo que leer todo eso? ¡Sí! Ay, no leo en mi casa, voy a leer en el cine. Es que es una película en sueco, en blanco y negro, y en versión original, subtitulada. ¡Eh! Tú a mí no me chillas. No, pero vamos a ver, señora. Ay, voy a ir a comer a comer, ¿a comer? Sí. Ay, yo me quedo boba. Pero señora, es que yo lo que... ¿Quieres chillarme tú a mío? No, pero... No sigas por ahí por cajarlo por las manos. Tú a mí no me chillas. Mira, yo por las buenas soy buena persona, pero por las malas... Pero señora... Pues mira, no viene una al cine, sino coger nervios, nada más.